chicos como siempre su servidor celso gt vamos a jugar la gran final gente una sorpresa para todos entonces portugal versus brasil en la clase mundial de fifa gente pues ahorita vamos a jugar bueno no voy a hablar más y escuchamos un poco del sonido ahí tenemos la copa chicos tenemos la copa el partido más importante del año así que me voy a concentrar en el juego y a darle con todo chicos a darle con todo no que no se traduce la pantalla por favor no voy a hablar mucho porque igual estoy concentrado estamos jugando la gran final gente y felices fiestas para todos y por cierto hoy es mi cumpleaños no quiero una sorpresa gente vamos aquí voy a demostrar mi nivel chicos aquí voy a demostrar un suscriptor me decía de que este juego solo quiere dinero claro que sí crack este juego sí no lo descarto valor o tú tu comentario que hoy los juegos hoy en día solo quieren dinero pero igual tenemos que demostrar de que somos los buenos porque jugamos fifa online entonces vamos ya salió estoy concentrado chicos estoy concentrado porque si yo hablo vamos 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 tenemos que darle con todo gente estamos jugando la gran final chicos y miren no hay forma para quitar o sea eso es lo malo de este de este fifa porque lo odio aunque no lo estoy jugando porque no hay forma para quitar la pelota para ellos miren eso es lo malo chicos no hay o sea no tienes una forma para que para quitar la pelota raras veces se puede vamos cristo vamos bruno silva el bicho ay 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 no quiero sorpresa ahí estamos se termina el primer tiempo así que vayan a suscribirse chicos por favor vayan a suscribirse porque en un año tenemos una meta de llegar a los 10 mil suscriptores entonces es un reto para mí que debo de cumplir gente y yo sé que con ayuda de ustedes pues vamos a lograr con ayuda de ustedes vamos a lograr y también acá quiero hacer un partidazo chicos este partido les dedico gente aunque ustedes no van para portugal pero igual y miren ahí estamos vamos vamos 3 y miren o sea ese es el contragolpe que ellos hacen miren vamos hay que contragolpe más más chueco miren ya se liberó el jugador y miren ya se liberó el jugador y miren ya se liberó el y donde están esos malditos defensas miren y donde están los dos malditos defensas es lo que yo más odio es lo que yo más odio gente vamos a tocar vamos a tocar los chicos porque igual si nos quitan la pelota pues totalmente tienen un 90% de acervo espero que fija arregle eso porque igual de una vez se desaparece en nuestra defensa y no miren y contragolpe eso es lo que saben hacer todo es contragolpe miren muy buena y aún así no de una vez se baja el nivel que no hay forma para quitar miren y así a último minuto me van a hacer el gol otra vez y así en último minuto me van a hacer el gol otra vez ya estamos en minutos 90 y ya me van a hacer el golazo miren vamos si nos llegamos en penalti pues tenemos una probabilidad de ganar aquí ya no vamos a buscar un gol vamos a tratar la forma de llegar en los penaltis porque aquí todo no sé por qué fija es que tiene una vez los defensas y cuando te roban la pelota pues tienes cero probabilidad de bajar y de ahí ya contragolpe y miren que jugada más cerca vamos ahí estamos faltan que ya sólo faltan pocos minutos gente tenemos que aguantar esos 15 minutos porque si no pues en cuestión de segundos nos pueden meter un gol y eso es lo que yo más odio ahí estamos vamos a tocarlo y una vez vamos a esperar y vamos en los penaltis mejor vamos de los penaltis porque acá pues si te roban la pelota ya te hacen un gol así que no quiero levantar esta copa chicos vamos a tocarlo estoy jugando y miren ya no están mis defensas vamos a poner y que es lo que yo hice y que es lo que yo hice y se termina miren ahí estamos vamos en los penaltis ahí estamos gente vamos en los penaltis vamos a ver vamos a ver no puede ser chicos ellos atacaron de otra forma y donde yo no quería a ver tenemos que atajar uno vamos a ver a neymar chicos no a ver estoy concentrado a vinicis a vinicis lo podemos adivinar su jugada que verga no no muy buena vamos a adivinar por lo menos de un 90 muy buena esto no lo podemos fallar esto no lo podemos fallar vamos a adivinar el otro muy buena muy buena vamos puedo adivinar esto vamos voy a adivinar esto vamos a adivinar al de fred vamos a adivinar el de fred muy buena fred vamos a adivinar el de fred fred vamos a adivinar el de fred uy 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 casi iba padre empezó miren ya como si faltara Que golazo Voy a adivinar este Vamos portero Vamos crete Ya somos campeón chicos Que golazo Que golazo chicos Que golazo Ahí estamos Ganamos la copa gente Así que Espero que se suscriban chicos Ahí estamos Que golazo Que golazo Así que nada gente Nos vemos en la próxima Vamos a ver Vamos a ver Gracias.